Bueno, ahora vamos con Cristian Nodal, que sigue dando de qué hablar, y es que, pues, no solo en México no llena sus conciertos. Esta información ya la hemos venido recopilando a lo largo de los meses, después del escándalo de su separación con la madre de su hija, con esta Casu, cuando se separa de ella. Luego, esta relación tan rápida y express con Ángela Aguilar, esta boda inesperada, parece que le ha afectado para la venta de boletos. En México ha tenido que cancelar, posponer, poner dos por uno y hacer de todo para tener venta. En Estados Unidos no es muy común que se pongan descuentos, prácticamente no pasa, o sea, es rarísimo que suceda. A mí me ha tocado ir a conciertos vacíos, pero todo mundo pagó el ticket al precio y además no te dejan, como acá en México, que te dejan brincar de una zona a otra. No, o sea, si tú pagaste allá en el gallinero y estaba vacío el concierto, allá te quedas. Allá te quedas. Aunque no haya nadie adelante. Sí. Lo cual dices, pues, cuando tú pagaste que te gusta dos mil pesos y alguien pagó quinientos y que te lo pongan ahí enseguida, pues, como que sí, dices, ah, caray. En México pasa mucho, porque a veces el artista, por ego, no quiere tener un lugar así donde se vean huecos. Los quieren tener todos juntitos. Y cobren a todos lo mismo. Y los quieren tener todos juntitos, ¿no? El caso de Cristian Nodal, pues, este fin de semana en Texas, pues, no. La gente de Texas no quiso comprar boletos para verlo y tuvieron que poner al 50% de descuento. Y ni así. Pues, no, ni así. 50% de descuento para ir a ver a Cristian Nodal. Lo que aquí la reflexión y el tema es, pues, que su carrera sí se vio afectada por sus decisiones personales. Ahora imagínate cuando haga conciertos, Ángela. Ay, no, no. Porque no ha hecho. Pues, con razón. Porque a ella la atacan por todo. Por ejemplo, en las fiestas de Guadalajara, en el Palenque, estaba fumando. Y entonces ese video ha circulado de que porque fuma. Bueno, pero esta también es una manera de decir, tú también, Nodal. O sea, más fea. Sí, porque se piensa mucho que se castiga solo a la mujer. Pero aquí lo están castigando a él y de manera más fea en el bolsillo, que es donde más le duele. Aquí parece que los dos serían castigados. Ajá. Bueno, hasta a Pepe le ha salpicado el tema. Hasta a Pepe. Mejor que ni siga hablando del tema, ni siga colgándose, porque también lo van a empezar a cancelar. Ajá. Yo creo que él tiene que marcar raya de, ni hablo de la parejita. No, ya no. Les canta canciones. Porque esta es la parejita de los no queridos ahorita en el país. O sea, esta parejita de verdad no se le quiere ni en Estados Unidos, porque Nodal. Pensábamos que solo en México. Pues Nodal era un éxito hasta hace nada. Pero este escándalo mediático no le ha venido nada bien. No le ha favorecido. No, no. Esa es una manera de decirle, pues tú tampoco, Nodal. Ajá. Aquí no. Aquí no. Y mira qué caso. Imagínate qué hubiera pasado si hubiera estado casado con Belinda. O sea, si Casu, siendo de otro país, la gente ha empatizado aquí en México con ella. Tú te imaginas lo que hubiera pasado, que hubiera estado casado con una mexicana y le hace lo mismo. Uf, no, estaría peor. No entendí. Sí, o sea, como ya ves que en Argentina están muy solidarios con Casu, porque obviamente es de allá. Sí. Y lo cancelan a él. Sí. Si él hubiera estado casado con una mexicana como Belinda, acá también estaría mega ultra cancelado todavía. O sea, no le hubiera ido bien. Sigue sin entender mi punto. No te entiendo nada. La gente sí me entendió, no te preocupes. Tú crees. Sí, ellos sí me entienden. No te entiendo. No me sirve. Conéctate, Gladys, conéctate. Entonces, así está el asunto con Christian Nodal, que no está vendiendo boletos. Ok, bueno. Y bueno.